La ilaha, illallah, la ilaha, illallah, la ilaha, illallah, ma'lana rabbon siwa. La ilaha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el único, el misericordioso, el compasivo. Esto que voy a decirles hermanos, que viene de casa islámica para ustedes, en una recopilación de datos, de todos los hadices de nuestro amado profeta, paz y bendiciones sobre él, de verdad que nuestro amado profeta, bendito Allah que ha enviado a todos los profetas y que Allah esté complacido con ellos, para traernos la verdad, la reflexión, la bondad, para traernos la obediencia a Dios. Miren que hadith tan fuerte y tan verdadero. No habla, o sea, el profeta Mohammed, paz y bendiciones sobre él, no habla por su propio impulso, por sus propios deseos. No es sino una revelación que se ha hecho hadith, hadith. ¿Vais a seguir la zuna de los anteriores a vosotros? Palmo a palmo, brazo a brazo. Y dijimos, las personas que escuchaban al profeta, dijimos, oh mensajero de Allah, ¿los judíos y los cristianos? Y él dijo, ¿quién sino? ¿Quién sino? ¿Quién sino a ellos? Esto lo ha dicho, lo ha rectificado Zaheja Duhal. Esto quiere decir, hermanos, vemos a tanta de nuestra comunidad musulmana celebrando con la comunidad de los judíos y de los cristianos, celebrando Navidad, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Oh, Happy Valentine, Feliz Día de Valentín. Os enamorados, el Día de la Madre, están celebrando el Día del Padre, el Día de todo. Como les he dicho, la Navidad, ¿qué más? Año, fin de año, Día de la Madre, del enamorado. Pero, de verdad, ¿por qué seguimos la innovación de ellos? ¿Por qué? Si hemos dicho que la innovación es un pecado capital, o pecados menores, podemos decir, cuidado, porque de los pecados menores podemos errar en la vida, podemos terminar la oportunidad que tenemos de un día llegar a Dios. No vemos ningún cristiano matando corderos o comprando corderos para la celebración del profeta Abraham, que él esté complacido con él. No vemos que ellos hagan esto. ¿Acaso ellos celebran con nosotros nuestras celebraciones? No. Entonces, ¿por qué nosotros estamos celebrando sus celebraciones? Esto es algo terrible. Recordemos, hermano, cada celebración que ellos han inventado, todo es solo por divertir, por diversión, por gastar, por regalar. Ya no saben en qué gastar lo poco o mucho que tienen. Ya no saben qué inventar para divertirse, para hacer fiesta, para no trabajar. Hoy no trabajamos porque es día de los enamorados o porque es día del padre o de la madre. Sacan a la madre o el papá a pasear un día al año. El día de la madre, el día del padre, todas estas cosas, todos los días celebramos a ellos con amor, con gratitud, con obediencia. No es solo un día. Cuando tenemos la oportunidad, invitamos a nuestros padres a salir con nosotros. Que ellos se han merecido todo. Pero el año nuevo, la Navidad, ustedes saben que la Navidad es una blasfemia. Algunas personas se molestan porque decimos la verdad. Dicen, no, yo tengo amigos cristianos y yo los respeto en sus celebraciones. De verdad, respetas a ellos, está bien. Yo voy a tratar de respetar también, de no agredirlos. No tengo que agredirlos. Pero eso no quiere decir que la verdad se borró y ya. La verdad está ahí. En verdad, lo que ellos están haciendo es algo terrible. Ojalá que todos ellos buscaran la verdadera, el verdadero significado de lo que es la Navidad. Y se darían cuenta del terror, de la cosa más grave que están haciendo. Solo una cosa voy a decirles, que nos ha dicho el director de Cáceres. Un ejemplo chiquitito. En la época de Navidad que celebran todos los cristianos, es en diciembre. Es el clima muy frío. En algunos lugares se está nevando. En esa época no se daban los dátiles. El dátil se da en la época de sol, de calor. A la hora, si recuerdan en el Corán, dice, Dios hace que Jesús, y ustedes saben esa historia, dice, y sacude la palma de dátiles a tu lado, para que caigan dátiles frescos y te refresquen. Sí, para que te animen, porque los dátiles tienen azúcar, tienen muchas cosas preciosas que te levantan la energía de tu debilidad. A la hora, esto quiere decir que Jesús no nació en diciembre, en la época del frío. Muchas personas se han dado cuenta de esto y están tan impresionados, de verdad, de cómo es que no, ellos, cómo están siguiendo algo que de verdad ignoran. Ojalá que todos se dieran cuenta, porque es algo terrible. Es una acusación terrible para Dios. No, nosotros amamos más a Jesús que ellos. Nosotros, de verdad, que vemos a Jesús con más respeto, no lo adoramos a Él. Seguimos a Jesús, porque Jesús dijo, adorad a Dios, el Dios que yo adoro, es vuestro Señor, es vuestro Dios. Adoradlo como yo lo adoro. Él nunca dijo adoradme a mí. Él nunca dijo adoradme a mí.